El actor del manual de Ned se burló del abuso que tuvo a Drake, pero al final terminó disculpándose. Todo esto pasó en una transmisión en vivo. Devon bromeó sobre los abusos que varios niños sufrieron en los programas de Nick. De hecho, Devon dijo, Lo siento, no deberíamos bromear sobre esto. Realmente no deberíamos. Nuestro set no fue así. No es jodidamente horrible. La mierda de Drake Bell es una locura escucharla. Eso está jodido y eso nunca salió a la luz, lo cual es realmente una locura, realmente salvaje. De hecho, después del en vivo de Devon, Drake le contestó diciéndole, Ned sin clase, esto es salvaje, ríanse chicos, ríanse, dame esos agujeros, ¿es en serio? Devon dijo, estaba siendo un idiota hoy, no hay forma de dar vuelta atrás. Me siento terrible de que mi idiota estuviera hablando de ello sin haberlo visto. Be quiet on set ayer y estoy horrorizado por la gravedad sobre lo que Drake y otros compartieron. Realmente desconsolado por lo que pasaron mis compañeros actores. No puedo creer que nunca estuvieran protegidos. Lamento agravar el dolor. Yo me pregunto, ¿acaso la gente piensa que siendo juguetón con estos temas tan delicados lo va a mejorar? Devon se comportó como un cretino, pero al menos se disculpó, aunque ya había echado sal a la herida. Lo peor de todo es lo que dijo en el en vivo. Pienso que debió ahorrarse sus comentarios y no decir absolutamente nada, solo apoyarlo. Qué lástima que haya gente que se tome estos temas como juego.